Y llevamos nuestra conciencia a la respiración. Y sin cambiar el ritmo de la respiración, simplemente observamos cómo ocurre, perdón, cómo el cuerpo, él solo respira. Bien. 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 Gracias. O nos podemos centrar en la respiración a nivel de la nariz y notar como el aire entra algo más fresco, sale algo más húmedo y caliente, notar el paso del aire por la nariz, por las narinas. O podemos notar la respiración en su conjunto. De forma global. Y cuando queráis. Abrís los ojos, nos movemos un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.